Las restricciones de movimiento como consecuencia de esta pandemia han afectado a numerosas compañías desde principios de año y las junior de exploración no han sido la excepción. En la siguiente nota les contamos qué ha pasado con las compañías, las campañas de sondaje, en que se han enfocado los exploradores y qué se espera futuro. Este año, la crisis sanitaria a nivel global generó una caída de 10% en los presupuestos de exploración, que de acuerdo con la consultora S&P Global, pasaron de 9.280 millones de dólares a 8.320 millones, pues la pandemia llevó a compañías mineras a priorizar la operación de faenas postergando muestreos y sondajes. En este momento lo que se está registrando, lo que las estadísticas están mostrando es una caída en los montos de exploración, lo cual está explicado por la situación de la pandemia. La caída en Chile es del orden del 30%, pero son cifras similares a las que se ha experimentado en buena parte del mundo. Y el año pasado, a raíz del conflicto comercial, que parece que hubiese ocurrido hace mucho tiempo, digamos, entre China y Estados Unidos, el precio del cobre estuvo en niveles por debajo de lo esperado y eso también influye en una disminución de los gastos en exploración, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Lo que ocurrió en Chile fue muy similar a lo que ocurrió en promedio a nivel mundial. La exploración minera se divide en brownfield y greenfield. La primera busca expandir yacimientos ya conocidos, mientras que la greenfield se enfoca en nuevos descubrimientos. En Chile, durante los últimos cinco años, se ha registrado mayor actividad en proyectos brownfield, dado que el riesgo del negocio es menor y las minas más antiguas del país han comenzado a agotarse. En el 2021 deberíamos ver una tendencia de recuperación, también debido a los precios. Los precios de commodities como el oro o el cobre han estado subiendo bastante rápidamente, sobre todo en los últimos meses. Eso se proyecta hacia adelante de la misma forma. Uno podría pensar que el presupuesto en Chile va a aumentar hacia la exploración, pero yo creo que hay que poner especial énfasis en cómo lo hacemos para que eso vaya hacia los proyectos greenfield. En el fondo, eso es lo que uno espera sea el reflejo de desarrollar nuevos proyectos, que se hagan nuevos descubrimientos. Recientemente, compañías junior de exploración y representantes gremiales de la industria han acusado falta de propiedad minera disponible para la exploración, instando a las autoridades a aportar soluciones. Si Chile fuera capaz de generar una reforma que mejorara el acceso a la propiedad minera, hiciera más expedito los negocios en torno a proyectos de exploración en etapas tempranas, Chile podría experimentar un salto muy importante. Hay, sin duda, muchas mejoras para hacer, y es un tema que quizá yo creo que se ha discutido bastantes veces, pero se ha visto poca claridad cuál es una solución, en que cómo favorecer un sistema más parecido al que existe en otros países como Canadá y Australia, en que en el fondo uno puede mantener la concesión siempre y cuando cumpla cierta cantidad de trabajo en ella. Chile sigue siendo un país con muy buenas condiciones para la minería y para atraer inversión en exploración. Con las limitaciones que ya mencionábamos en cuanto al acceso a la propiedad, pero en general es uno de los países más estables del mundo en este minuto. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.